La Universidad de Valencia y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE, a través de la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa ESAE, invitan a profesionales de la comunicación y disciplinas afines con intereses en tecnologías de la información y la comunicación a la primera edición del Máster en Diseño de Proyectos Audiovisuales, impartido por reconocidos expertos y especialistas internacionales en la modalidad presencial, ciudadanía y políticas de la comunicación, programación, formatos y audiencias, escritura audiovisual e iniciación al guión, diseño de proyectos y planificación de la producción, realización de pilotos y edición de proyectos, comunicación de proyectos audiovisuales. Inicia segundo semestre de 2016. Inscripciones abiertas, UPO limitado, informes, teléfono cincuenta y cinco, cincuenta cero dos cuarenta y siete cero cero, extensiones doce dieciséis y doce treinta y ocho. Página, esae.ilseinternacional.org. Redes sociales, Facebook, Esaelatam, Twitter, arroba Esaelatam. No lo dudes más. En el ILSE desarrollamos tu potencial profesional y humano en torno a la convergencia de medios y la educación con programas académicos de excelencia para enfrentar los retos del futuro.